Nosotros ahora este próximo jueves, mañana, a las 20 horas, vamos a estar desarrollando nuevamente este curso de RCP y de primeros auxilios de resucitación cardiopulmonar, perdón, donde invitamos a toda persona que esté interesada en hacerlo, ya sea iniciar con este conocimiento o repasar, porque hoy en día nosotros tenemos la suerte de disponer de 12 torsos, incluso hasta con un bebé, donde podemos practicar las maniobras y el curso en una hora y media, con la cantidad de torsos que pudimos adquirir, logramos que en una hora y media todos los participantes del curso tengan la experiencia de poder practicar el masaje, que es lo más raro, porque es lo que nunca tenemos la oportunidad de hacerlo. Así que por eso hago énfasis en esto de que todo aquel que a lo mejor, el que por primera vez viene, va a llevarse un montón de conocimientos y a lo mejor hasta desmitificar algunas cosas, por ejemplo con algunas quemaduras que siempre decimos que hay que poner dentífricos o que nuestros abuelos nos decían hay que poner un tomate, ¿no es cierto? Y bueno, son mitos que en realidad no, o sea, hay que evitar todo ese tipo de contaminación de una herida, ¿no es cierto? Entonces nosotros en el curso tratamos que sea algo ameno, que sea unida y vuelta entre los participantes y los bomberos que están dictándolo y a su vez terminamos, ¿no es cierto?, dando estas charlas, esta instrucción de RCP con masajes, un poco contando experiencias y bueno, creo que es un curso muy interesante y están todos invitados. O sea, el día de mañana lo que está bueno es que puede venir una persona sola o con su pareja, con un amigo, no hace falta que armemos un grupo grande. O sea, mañana juntamos a mucha gente para poder compartir esta experiencia. ¿Hay que inscribirse en algún lado o hay que venir solamente? Sí, en lo posible les pedimos que en las redes sociales de bomberos hay un formulario dando vuelta, nombre, apellido, DNI y un correo. Solamente se lo pedimos para poder hacer un certificado y también para contar la cantidad de gente que va a haber en el auditorio. Hoy ya tenemos 42 personas, seguimos, digamos, con los cupos abiertos para poder compartir una linda tardecita el día de mañana. Bueno, vos sabés que a veces vemos tutoriales o nos parece que a través de un informe de YouTube ya sabemos todo, pero actuar en el momento es algo muy distinto. Sí, nosotros en el curso siempre decimos que es mucha la diferencia. O sea, parece algo muy simple, pero es mucha la diferencia entre el que sabe actuar y el que no sabe actuar ante una escena. O sea, estamos pensando en, se presenta una situación, ya aquella persona que llama a la emergencia ya marcó una diferencia porque está el que se asusta y se queda estático y no hace nada, o está el que se asusta y se va de la escena. Entonces nosotros lo que hacemos énfasis es, cuando pasa algo, ya sea un accidente de tránsito, ya sea una persona descompuesta, lo primero que hay que hacer es llamar a la emergencia. O sea, activar que venga alguien, ¿no es cierto? Comprometerse. Claro, vos ya llamando a la emergencia ya hiciste algo bueno. O sea, con un solo llamado de teléfono ya mejoraste la situación de esa persona que está involucrada en la crisis. Entonces, llamamos a la emergencia y después podemos seguir avanzando en cómo ayudar, en interpretar qué le está pasando, asegurar la escena, ver si hay algún riesgo eléctrico, si hay algún combustible derramado, para no ser parte del problema también. Una vez que vemos todo eso, ahí empezamos a tratar de ayudarlo y vemos qué es lo que le está pasando, si está con convulsiones, si tuvo a lo mejor una, si fue electrocutado, si a lo mejor se ahogó con algún objeto. Bueno, y lo que vemos en el curso es eso, ¿no es cierto? Cómo actuar ante cada una de estas situaciones. Tratar de interpretar qué le está pasando, porque si es un paro cardíaco, si a lo mejor se ahogó con algo, un obstáculo, ¿no es cierto?, en las vías aéreas y hay que hacer una maniobra de Heimlich para ayudarlo a expulsarlo. Bueno, todas esas cosas son las que vamos viendo en el curso. Y lo bueno es que a lo mejor después de una hora y media, dos horas, salimos de acá del cuartel con todas estas nuevas técnicas que las pudimos practicar y que obviamente nos puede ayudar saliendo acá de la institución, en la misma vereda, nos puede pasar, ¿no? Sí, y principalmente si nos encontramos en algún lugar donde no hay una emergencia tan cercana, ahí es mucho más práctico. Sí, bueno, eso ni hablar. Siempre que estamos en Marcos Juárez, nosotros decimos, como en muchas ciudades de la zona, la emergencia está muy cerca, muy rápido, puede demorar 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos como mucho, 10 minutos te diría como algo muy prolongado. O sea que acá llegamos rápido al llamado, incluso llegamos rápido al hospital, o sea, el traslado también es rápido. Pero nos puede pasar en algunas situaciones que si no intervenimos con estas maniobras de primeros auxilios, podemos llegar a tener consecuencias mucho mayores por no haber actuado, porque a lo mejor estamos en un campo lejano y tenemos una hemorragia y por no haber hecho presión, por no haber parado esa hemorragia, que lo podemos hacer muy simple, haciendo presión con algún absorbente y levantando ese miembro para que tenga menos circulación, capaz que con eso podemos llegar, o sea, prolongarnos el traslado hasta el hospital, o mejorar las condiciones hasta que hagamos ese traslado. Entonces está bueno tomar estos conocimientos para que si nos pasa, tener las herramientas para actuar, para no ser esa persona que se asusta y se queda estática o se asusta y se va de la zona, sino que todo lo contrario, ser esa persona que le da una mano al involucrado.